El presidente de la Compañía de Energía de Bogotá Esa persona era irreemplazable Pero buscamos la copia sociológica exacta de Fabio Chaparro Se ven estudiados en colegios públicos, universidad pública Un gusto por la física experimental Y gente que no se vara Un poco más volcado hacia la política de Pablo Orozco Y Fabio, digamos, muy volcado hacia modificar la sociedad por donde pasaba Es decir, donde Fabio llegaba y después Pablo siguió esa tradición Reinaba la confianza En un país que está atravesado por desconfianza Había unas personas que lograban cambiar la actitud Incluso conocí un pillo en Ingeniería de Sistemas Que trabajó en este edificio, en el quinto piso Hoy en día estoy seguro de que era corrupto Fabio lo contrató Y durante el tiempo en que Fabio trabajó con él El hombre se portó, estoy casi seguro Muy bien Entonces, para mí era el ejemplo Y él decía, si hay un conflicto es porque alguien no comunicó algo suficientemente bien Era un principio de buena fe En su oficina tenía unos letreros curiosos Por ejemplo, aquí solo entra un abogado a la vez Prohibía las discusiones de aficionados sobre temas de derecho Bueno, quiero proponerles O sea, usualmente se pide que la gente apague los celulares Entonces quiero pedirles No sé si esta es la primera vez que se hace en el mundo Pero por lo menos aquí se hace Que pongamos todos la alarma a las 10 A las 10 de la mañana Entonces, que suene O sea, el ideal es que Suene esto Con ciertos celulares Masivo Entonces Cinco minuticos o tres minuticos Para ponerlo Para que suene la alarma A las 10 de la mañana Bien Entonces un poco es ilustrar con un Acto sensible Registrable Narrable Registrar la idea de que llegó la hora de la paz En Colombia Ahora les voy a pedir algo más Que cuando suene el despertador Nos suene la alarma Nos saludemos y nos digamos Gracias, tú también ayudaste Este gracias es un poco abstracto No se sabe en qué ayudaste Pero ayudaste Entonces, si tenemos paz En buena parte va a ser porque tú también ayudaste Es decir, cada cual desde donde está En las cosas que estudia En las cosas que Que propaga Pues puede aportar O puede estar aportando A la paz Bien, entonces Quiero hablarles Entonces, quedó claro Están todos con O sea, si suenan solo días Es un fracaso total Bien Entonces Pues Hay un mensaje verbal Que es Madruémosle a la guerra y a la muerte Apostémosle a la vida y a la paz Pues eso es como Apela a Como argumentos O a razones Lo que creo Y digamos Mi vida Me ha llevado mucho En esa dirección Lo que creo Es que Las reglas Se obedecen fundamentalmente Porque hay emociones O sea La persona que no tiene emociones Que es emocionalmente plana Los psiquiatras dicen que es muy peligrosa En cambio El que se alegra El que se entristece El que Se indigna Pues tiene más posibilidades De obedecer Las reglas Nos meteremos un poco En el mundo de las reglas Pero lo que más me importa es El mundo de los acuerdos Entonces Donde se respetan las reglas Es más fácil celebrar acuerdos Es más fácil cumplir acuerdos Y cumplir acuerdos Etcétera Es muy importante Para la productividad Es muy muy importante Para la convivencia Es decir Sin acuerdos No hay productividad Sin acuerdos No hay convivencia Entonces miraremos La productividad Utilizaré ejemplos Muy chirrientes Para empezar Les cuento la definición De ingeniero Que tenían En la Escuela Nacional De Minas En Medellín A comienzos Del siglo XX Ingeniero Es el que hace Por un peso Lo que cualquiera Haría Por dos Entonces el ingeniero No inventa Cosas raras Trabaja Trabaja por la racionalidad Económica Entonces obviamente Habrá ingenieros Que se rebelan Contra eso Pero digamos Ahí hay algo Que es Que da una pista Importante Los ingenieros De Bogotá Estaban en la discusión De Einstein Sobre teoría De la relatividad Y Bueno Digamos Los de Medellín Se aburaban Un poco Del Espíritu Especulativo Y Entonces Garavito Trabajaba Digamos Polemizando Llevando a Colombia El debate Sobre Sobre la física De punta Seguramente Necesitamos Ambos Ahora Bueno Hay otra frase De la Escuela Nacional De Minas Que es muy relevante Para el tema De mi exposición Es Hay que formar Gente honrada Que siga siendo honrada Aún si pierde la fe Entonces Es como Un equilibrio Ahí precario Pero es un equilibrio Pudieron trabajar Profesores liberales Y conservadores Juntos Gracias a esa consigna A todos nos interesa Que esta élite Sea una élite honrada Si no logramos Que sean honrados Estamos fritos La honradez intelectual Es apenas Un pedacito De la honradez Pero es como La matriz Desde la cual Se puede volver uno Tal vez Honrado Bueno Bueno Hay un libro Chirriante De Alvin Gullner Se llama El futuro De los intelectuales O el ascenso De la nueva clase Se pifia totalmente En predicciones Como la caída O sea No prevé La caída Del muro Prevé una convergencia De las élites De los países Socialistas Con las élites De los países Comunistas Entonces Entonces digamos Está equivocado En cosas muy importantes El libro Comienza Es un libro pequeño Comienza con dos citas Una de Nietzsche Dice Oh vosotros Los amantes Del conocimiento Corred cual Ciervos libres Por el bosque Porque pronto Ha de volver En ustedes El deseo De poseer Y gobernar Y la otra cita Es de von Bismarck Que dice El descontento De las clases populares Es ciertamente Un problema Que amerita atención Pero el descontento De las clases medias Ese sí Es una enfermedad De difícil diagnóstico Y de muy difícil tratamiento Autores como Basil Berstein En la Universidad de Londres Hablan Prefieren hablar De las nuevas capas medias Y la caracterización De las nuevas capas medias Es que trabajan En la reproducción cultural Desde la producción De conocimiento Hasta la psiquiatría La reparación El tratamiento De enfermos mentales De personas No adaptadas Etcétera Hay gente Que ya no trabaja En la producción material Sino trabaja En torno Al bienestar humano Y en torno Digamos A la cultura Entonces La reproducción De la cultura Se vuelve un tema Explícito Los medios De comunicación Ayudan A dimensionar eso Entonces Hoy en día Hablamos de comunicación Y casi siempre Se habla de estrategias Toma prestado Un lenguaje Que viene Que viene de lo militar Y bueno Gullner Cuenta dos cosas Sobre Marx En medio De muchas otras Una es que Marx Cuando su hija Se va a casar Se preocupa enormemente Porque el posible marido Es Paul Lafargue Que escribió un opúsculo Que se llamaba El derecho a la pereza Es Marx como cualquiera De un padre aquí presente Se preocupa porque Hay un buen partido Y la otra es que Marx Se indigna Marx dice Él mismo Que parece Una máquina Condenada a leer Y lo otro que dice Marx Es Pues No lo dice Sino Lo expresa en cartas Dice Todo lo que yo produje Y la academia alemana No reacciona Estaba más frustrado Por el Porque los otros académicos No lo refutaran No entraran en diálogo con él Que por el destino De los sindicatos Bien Entonces ha hecho Una larguísima introducción Estamos corridos 15 minutos Bien Entonces quienes tienen Acceso a conocimiento Complejo Pueden encontrar en La Paz Una oportunidad Y una responsabilidad Es decir Lo que va a pasar En los próximos meses No nos puede dejar indiferentes Nos toca Tomar partido Nos toca Con la mejor información posible Colaborar Para que el país Haga una transición Lo más razonable ¿Razonable qué quiere decir? Primero que todo Que no nos matemos Si se vuelve a pasar Lo de los años 80 Es un desastre Necesitamos Decir Esta persona Esta persona Ha matado Ha secuestrado Etcétera De todos modos Me hago cargo De ayudar A cuidarle La vida Eso tiene que ver En parte tal vez Con la reconciliación Con el perdón Con la cosa religiosa Manoseo mucho Bien Va a caracterizar La tradición académica Y los sistemas Reguladores La tradición académica Es Esto es una caricatura Por supuesto Y es un poco Casi insultante Con gente Que juega ese juego Pues decirle El juego que juegan Es este Digamos En toda cultura Hay discusión racional Pero En la tradición académica Se cultiva Y se conecta Con la Escritura Y la representación Gráfica Y con la organización De la acción Entonces Se hubiera podido Arrancar De la discusión La discusión Lleva A A lo escrito Pero es una discusión Académica Sin textos Escritos Sin artículos Publicados Es una discusión De corredor Muy interesante Muy amable Pero Pero no vale Digamos No Vale como preparación Como Estímulo Para La publicación Para la escritura Y Organizar una acción Sistemática Para Hacer una pregunta A la naturaleza Como decía Galileo Es también parte Esencial De la tradición académica Entonces Toda cultura Tiene discusión racional Pero no toda Cultura Tiene Escritura Y no toda Cultura Utiliza La escritura Que tiene Para desarrollar Conocimiento Complejo Entonces Escribir Para discutir Discutir Para escribir Y Discusión Para Estructurar Acciones O sea Muchos de ustedes Que estén haciendo Trabajo experimental Más o menos Esa es la caricatura O sea Es organizar La acción De tal modo Que produzca Un texto Escrito Que sea Digamos Incertable Bueno Ahí faltan Flechas Pero Bien Esto es un poquito Retador Es el escudo De la universidad Nacional Cinco profesiones Pues Cuatro profesiones Y la música En las aulas Si yo tuve una pelea Con los artistas Horrible Terminé siendo Clasificado Por la academia Norteamericana Como artista Yo decía Si el artista No sabe explicarle Los secretos De su arte No debería estar En la universidad Sino en la escuela De oficios Entonces claro Los artistas Terminaron convenciéndonos Que era más importante Un gesto Una imagen Decía más que mil palabras Eso me llevó A la siguiente reunión Llegar en bicicleta Y acostarme Sur la mesa Dar media conferencia Mirando el techo Y bueno Digamos Les hice entender Que había entendido Este es el escudo De la universidad Nacional autónoma De México Quiero subrayar Hay otras cosas Que se pueden analizar Pero quiero subrayar Esto México queda en el borde Y su proyección Es toda América Latina Pues ahí está Vasconcelos Está el rollo De la raza Cósmica Es muy problemático Pero es sorprendente Yo la primera vez Que lo vi Yo dije no Pues en Colombia Tenemos una visión Un poco como esta Bien Creo que Lo que conocemos Como Formas de Articular acciones Hoy en día Depende mucho De la separación De la especialización De tres sistemas De regulación Entonces Los voy a Empiezo Por el temor A la multa A la cárcel Eso es un mecanismo De regulación Pero existe Otro mecanismo De regulación Que es temor A la culpa Que es muy distinto Del temor A la cárcel De la cárcel Se puede huir Exiliándose Asilándose En otro país De la culpa No se puede huir De la misma manera Y es distinto Al sentimiento De culpa Del temor Al rechazo social En París Hace unos 10 años Fueron sorprendidos Cinco Personas Que hacían Videos pornográficos Y tenían Un circuito De distribución De esos Videos pornográficos Con Con niños El escándalo Fue tan fuerte Que los cinco Se suicidaron En Japón Por un homicidio Hay 24 Suicidios En Colombia Por un suicidio Hay 7 Homicidios Al japonés Hay que cuidarlo Del mismo Al colombiano Hay que cuidarlo Del otro colombiano Ahora No todo Funciona A punto De castigos El reconocimiento Social Es un motor Muy grande Y estoy seguro Que digamos En un público Como este Es Prácticamente Determinante Si Están los placeres Del conocimiento O la relación Personal Con el conocimiento Pero luego Está el hecho De que Avanzar En el conocimiento Es Muy Grato Que sea reconocido Y Me han dicho Cuando uno llega ahí Uno queda atrapado En una jaulita de oro Porque perder El reconocimiento Social Es más doloroso Que cualquier Sanción legal O cualquier Sentimiento De culpa Tal vez El placer Con lo que Uno hace Evaluado Desde Desde su Conciencia El actuar Según Mandato Propio De la propia Conciencia Está en un Mecanismo Regulador Importante Y está La admiración Por la ley Con un ejemplo Muy Muy simple Cuando yo Estaba en el último Año de colegio Patricia Una compañera De curso Desapareció Y unos Tres semanas Más tarde Los corredores Del colegio Se regó La explicación Patricia Está embarazada Era como Si estuviera Enferma De ébola Entonces Casi 20 años Después Reforma La constitución Establecimiento El mecanismo De la tutela Y devuelven Yo leo en la prensa Que devuelven Pues no a Patricia Pero a otra niña Que acaban de expulsar De un colegio Por embarazo Un juez En menos de 10 días Le ordena Al colegio Tienen que recibir Esta niña Pues A mí me conmovió Todavía más En el liceo francés Donde había pasado La primera historia Me invitan Me invitan a decir Unas palabras Y de pura casualidad Desfila ese día Una niña Con su niñita No se trata De promover El embarazo Precozo Pero Ahí hubo un cambio Fue muy fuerte Los colegios Deben combatir Seguramente El embarazo Precozo Pero si una muchacha Queda embarazada No se le puede poner En entredicho El derecho A la educación Bien Entonces Ahora Una pregunta ¿Cuál de estos Seis grupos De mecanismos Los gobierna Más a ustedes? Pues Medio dañé La cosa Dando pistas Pero Pero no hacemos Nuestras encuestas Para publicaciones No las hacemos así A mano alzada Bueno Pero aquí lo vamos a hacer A mano alzada Entonces Cada uno escoge De los seis mecanismos ¿Cuál lo guía más? ¿Ya escogieron? Sí Bueno ¿Quiénes se sienten guiados Más Por la ley Y por las buenas? Uno Dos ¿Alguien se peinó? Tres Cuatro Cinco Seis Siete Bien ¿Quiénes se sienten guiados Sobre todo Por temor A la sanción legal? Teniendo las seis opciones Escogarían esa Allí Ahí Pues dos manos Y conté bien Curiosamente Se sientan juntos Entonces a veces me dan ganas De decir Levanten la mano Bien Autogratificación De la conciencia Bueno Aquí Los de las primeras filas No ven Pero la cantidad De manos alzadas Es enorme Ahí estamos Pintados Temor a la culpa Somos cinco Reconocimiento social Confianza Reputación Bien Mal contados Unos diez Reconocimiento social Perdón Hay tres manos Bien Ahora La misma pregunta Dirigida Al Digamos Al colombiano Promedio No un estudiante Doctorado No un estudiante De maestría Que se toma el trabajo De venirse 500 kilómetros Para Oír Las charlas O sea Un ciudadano Razo Un ciudadano Común y corriente ¿Quiénes piensan Que a veces Sobre todo Admiración por la ley? Uno Dos ¿Quiénes piensan Que obedece Sobre todo ¿Ya pregunté esto? Temor a la sanción legal Bueno Filmo 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 ¿Quiénes piensan Que es Autogratificación De la conciencia? No hay diez manos Temor a la culpa Hay como siete Reconocimiento social Un poquito más Cerca de diez Temor al rechazo social Bien Entonces ahora Uno puede analizar esto De varias maneras Uno es tomarlo Por columnas Entonces claramente Dijimos Que nosotros En primera persona Nos sentimos sujetos Morales Y sentimos Y sentimos que estamos rodeados De sujetos Legales Que entienden A través de las Sanciones legales Fundamentalmente Y Reconocemos también Algunos de nosotros Que Hay gente Que obedece Digamos a los Mecanismos Sancionatorios O De felicitación De reconocimiento Entonces Digamos Nosotros somos esto Los demás son La combinación De esto Y si tomamos Por renglones Es decir Totalmente Notable Nosotros Entendemos Por las buenas Mientras que Los demás Entienden Por las malas Ahora Eso De hecho La misma pregunta En cárceles Entonces Puedo comunicarles Que son bastante Parecidas las respuestas El que está en la cárcel También dice Yo Me gobierno Yo entiendo Por las buenas Un poquito Más pesimista Sobre Sobre ellos Digamos El contraste Es menos Menos fuerte Ahora Cuando he hecho esto En el BID En Washington Con funcionarios Latinoamericanos Que llevan algún tiempo En Washington Apenas hago La primera pregunta Dicen Aquí o allá Entonces Con eso Estoy subrayando Que estas reglas Son relativas A contexto Entonces En parte Lo que están Construyendo Ustedes Es un contexto Es un contexto Donde ciertas cosas Sean Tan valiosas Que nadie Las irrespeta Y necesitan O necesitamos Mucha solidaridad interna O sea Más de uno De nosotros Es bastante Inocente Bastante Bien encaminado Mientras estudia Mientras va Y hace su doctorado Regresa aquí Y se vuelve Pillo Ojalá No pase eso Con ninguno De nosotros O sea Ahí Es horrible Y recuerda Mucho Una historia Soviética Ustedes ¿Saben cuál es El colmo De la buena educación Entre camaleones? Cerrar los ojos Mientras el otro Cambia de color Entonces Bueno En algún momento Habíamos acuñado Como una lucha De Camaleones Contra anfibios Culturales Y La caracterización Nunca oficializada De los académicos Que utilizamos Era Anfibios Culturales Fósiles Vivientes Y parteras Del futuro Entonces Pues Todos los tres Son chirriantes Pero todos los tres Tienen mucho De verdad O sea Los que estamos Aquí tenemos Una conexión Podríamos construir Un árbol genealógico Que nos llevaría Vía relación Profesor-alumno Hasta Sócrates Seguramente El dilema De Sócrates Entre obedecer A su conciencia Y desobedecer A los jueces Pues es un dilema Que hemos conservado Que cargamos Nosotros Como parte De nuestro acervo Bien Ahora Quiero hablar Un poquito De acuerdos Bueno Perdón Me faltó Sacar un corolario Del punto anterior El problema No es tanto Que pese más Si moral O ley O norma social El problema Es que sean Armónicas Porque si Si la ley Le dice No mate Pero la cultura Le dice mate Lo más probable Es que uno Mate Entonces De lo que se trata Es muy lindo Porque los tres sistemas Son bastante autónomos Entre sí Pero para que funcionen Deben funcionar Armónicamente Es decir Si las tres columnas Dicen no mate Pues Prácticamente Nadie matará Ahora Si en algo Pues Las escuelas De sicarios Pues funcionan Porque la tercera columna Es capaz De convertirle Convertir al sicario En alguien incompleto Si no ha matado O sea El grupo La gente que lo rodea Le dice al sicario Usted no ha matado todavía Usted no está en nada O sea Usted no se ha graduado Bueno Esto es Otra terminología Pero el reto Es Armonizar Es que las tres regulaciones Funcionen Coherentemente Empujen en la misma Dirección Ahora sí Bueno Es una caricatura Del Trabajo De Douglas North Un trabajo De historiador De la economía Meticuloso Él en algún caso Se atreve A Como A sacar Las lecciones Más generales De su planteamiento Entonces Digamos Venezuela O Colombia Se pintarían así Digamos Las reglas formales Y las informales No son armónicas Y eso hace Que la celebración De acuerdos Sea más difícil Y sobre todo La vigilancia De los acuerdos El El mantenerse Digamos Fiel a los acuerdos La gestión De los acuerdos La reparación De acuerdos Son muy costosas El estimativo Del norte Es que cerca Del 50% Del PIB De Venezuela O de Colombia Se va En costos De transacción Obvio Que no existe Una sociedad Con cero costos De transacción Pero la mitad En costos De transacción Es muy alto Entonces El acto De prestigitación Sería este O sea Si uno pudiera Bueno Digamos En En 30 segundos Bien Ahora Quiero Exponer Nos va a sorprender El timbre En cualquier momento Quiero Mostrar algunas gráficas De este estudio Está basado En la encuesta Mundial de valores Y Ronald Ingelhardt Es el investigador Principal El eje horizontal Es el eje Más dinámico Actualmente Se pasa De valores De supervivencia A valores De autoexpresión En parte Es el fruto De una economía Más bollante Pero cada vez Que hay crisis Económica Hay cierta tendencia A devolverse Sobre el eje Horizontal Hacia valores De supervivencia Los valores De autoexpresión Pues El tema Del matrimonio Gay Etcétera Es súper clave En la vida De uno De los amigos Son importantes La confianza El ambientalismo El feminismo El uso Del tiempo libre La imaginación La tolerancia Entonces los que tienen Los valores A mano izquierda Mujeres deben tener hijos Empleo estatal Rechazo a inmigrantes Ciencia y tecnología Es curioso La ciencia y tecnología Aparece Más En un contexto De precariedad económica Que Digamos Cuando la economía Va mal Hay más Receptividad A que las soluciones Pueden venir O deben venir Del lado del Estado Del lado De la ciencia Y la tecnología Bien Los valores Ahora El punto más problemático Para Colombia Es el eje Vertical Entonces tenemos Religión Obediencia Familia Nacionalismo Valores tradicionales Y los que tienen Los valores Tienden a no tener Los de arriba Orientación al logro Orientación al ahorro Orientación a cuidar Las cosas A no romperlas A no dañarlas Determinación Decisión Fuerza de voluntad Digamos Para salir adelante Interés por la política Aprobación del aborto Y aprobación del divorcio Bien Entonces ¿Dónde queda Colombia En un mapa Con esas coordenadas? Estamos O sea Casi que nos caemos Del mapa Entonces Colombia Al principio No estuvo Entonces cuando Se incluyó a Colombia Varios mapas Objetivamente Varias Correlaciones Tuvieron que ampliarse O sea Colombia era un punto Notlayer Bien Pues aquí están Países de África Aquí están los países Islámicos Entonces Digamos Aquí viene una discusión De qué es bueno Qué es malo Hay antropólogos Que dicen No hay ningún argumento Para decir que Europa Protestante Es mejor Que Zimbabue O Tanzania Bien Algunas Anotaciones Uruguay Miren dónde está Uruguay Está más secularizado Que Estados Unidos Estados Unidos Está muy En el eje horizontal Va muy adelante Bueno Son los Los países De habla Inglesa Europa Católica Ocupa un lugar Local Los antiguos Países Comunistas Están Están Por aquí O sea Valores de Supervivencia Y secularización O sea Lo que hizo el comunismo Básicamente fue Secularizar Ahora ¿A qué es sensible La posición del mapa? Es muy sensible Al tema De generaciones De edad Es decir Este grupo Si se comparara Con Colombia Bueno En este mapa No está Colombia Aquí Si uno mira Regionalmente Si uno toma Zonas de Colombia Porque la encuesta Ha sido hecha También por zonas Colombia sale Como un polígono Horizontalmente Chata O sea Muy poca La variación En términos De secularización Pero en autoexpresión Sí es fuerte O sea Cali Medellín Bogotá Son Van Se parecen Bastante Estados Unidos Y Estados Unidos Se mueve Intergeneracionalmente De esta manera En general Hay un Movimiento Hacia la derecha Y hacia arriba Ahora Algunos países No lo tienen Pero Corea del Sur Por ejemplo Pega un salto Impresionante Entre Generaciones Distintas Esto es Como una Interpretación De lo del timbre Un poco Distinta Pero Es un poco Raro Como adelantarnos Miremos La siguiente O sea Yo Debo Esto es Una comparación En la encuesta De cultura Ciudadana Entre ciudades Latinoamericanas Una de las Paradojas Es que La mejor Respuesta A la encuesta De cultura Ciudadana Se encuentra En Medellín O sea Bogotá Queda De segundas Ahora La paz Es el que Queda Peor Posicionado En ese Análisis Cuando dice BID Es porque BID Financió Las encuestas En cada una De esas Ciudades Entonces Medellín Queda De primero Entonces Tiene Altos valores En las Tres variables Más Importantes Que encontramos ¿Cuáles son Las tres variables? La primera Es confianza En las Instituciones O sea De algún Modo Nos Obliga A revisar Un poco El paradigma Porque nosotros Veníamos Hablando Cuando el Estado No funciona La regulación Interpersonal Reemplaza El Estado Es primera Conclusión Del estudio De cultura Ciudadana El Estado No es Reemplazable Por la Decencia Interpersonal Es decir Necesitamos Ambos Es la suma De los dos La que es Productiva Bien Bogotá Bueno Entonces Lo primero Es confianza En las Instituciones Lo segundo Es capacidad De reparar Acuerdos Y Bogotá La tiene Alta Bogotá Tiene Comparado Con las Otras ciudades Estudadas Tiene Alta Confianza En Instituciones Y alta Capacidad De reparar Acuerdos Pero La tercera Variable Que es Rechazo A la Ilegalidad Rechazo A la Violencia No nos Va tan Bien Como Yo quisiera Bogotá Bogotá Y digamos Tenemos una Imagen De que Medellín Ha sido Asaltado Digamos Por la Por la Ilegalidad Tal vez En ciertos Momentos De 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 Bogotá Está Menos Bien Que Que Medellín Más Digamos En Los Últimos Gobiernos En Bogotá Los Índices De Cultura Ciudadana Han Bajado Montevideo Montevideo Es la Primera Ciudad Latinoamericana Donde Nos Encontramos Simetría Llamamos Simetría Pues Eso De Que Si Yo Me Considero Sujeto Moral Considero A Los Demás Sujetos Morales Si Yo Entiendo Por Las Buenas Considero A Los Demás Como Personas Capaces De Entender Por Las Buenas No Hay Esa Asimetría Entonces Nosotros íbamos a quitar la pregunta del cuestionario porque todas partes daba lo mismo La gente super asimétrica Y hoy en día estamos bastante seguros al decir que eso es Está muy relacionado con el tema de secularización Uruguay tiene democracia y tiene secularización En Uruguay uno no tiene semana santa uno no tiene semana de vacaciones Bueno un detalle sobre secularización de todos modos vaticano segundo y los propios sacerdotes de la propia iglesia hace una especie de ayornamiento de actualización que los hacen parte socios de la secularización una ilustración curiosa de eso La La O sea claramente es un sacerdote post vaticano segundo Y me respondió una frase absolutamente mágica Dijo Yo procuro Cambiar La culpa sexual En culpa social O sea Mejor resumen del vaticano 2 No he podido encontrar Bien Aquí que se ve Por ejemplo que Medellín Ha ocupado posiciones distintas O sea Medellín 13 es 2013 Medellín 11 es 2001 Medellín 9 es 2009 Bien Los que han trabajado en análisis multifactorial saben que hay una especie de Es muy atractivo Pero los ejes se ven moviendo Digamos uno quisiera fijar los ejes y proyectar los datos Sobre los ejes fijos Entra una ciudad nueva o hay una variación fuerte en una ciudad Entonces cambia la La geometría De los ejes Entonces hay un trabajo parecido a este que hace John Swarkey John Swarkey trata de tener en cuenta el movimiento Interpretar el movimiento de los ejes y el movimiento de las variables Y escuchar una conferencia del profesor Swarkey con perdón de él Pues es difícil Bien Estamos demasiado Bien Entonces Podemos hacer preguntas Es una buena opción Bien Preguntas Gracias profesor María Victoria Valero Salud pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional ¿Qué impacto podría tener? Porque cuando uno mira la figura de los países y la distribución en ese plano cartesiano Pareciera que la parte religiosa pues está jugando allí un papel bien interesante Pero cuando miramos la parte de América Latina y cuando usted pone la paz Uno podría pensar que de pronto nuestra historia y el proceso de mestizaje está jugando un papel bien importante En reconocer la ley o moralmente jugársela doble para aceptar esos procesos que sociales nos están dañando Es decir, mi pregunta va en el sentido de nuestra historia de mestizaje como la vivió América Latina Y como la ha vivido también el proceso de colonización África ¿Podría jugar un rol bien fuerte en lo que tiene que ver con los procesos de paz? Pues mi equipo es absolutamente secularizado Yo soy el único con tentaciones religiosas Entonces, alguna vez le dije a mi equipo Llamemos nuestra organización Pasión Católica Obviamente, digamos, fue tomado como un chiste Y no prosperó Es decir, por un lado, y lo he conversado con el propio Ingelhardt Uno tiene que tener en cuenta la cultura en la que está O sea, uno no puede como Entonces, uno o caza la pelea O, digamos, busca una secularización activamente Entonces, ahí está la gente de profamilia La gente que ha luchado por la despenalización del aborto Está la gente que... Pues, un poco el feminismo Bueno, el país avanzó mucho en divorcio El aborto está como a mitad de camino Si uno considerara los abortos Como equivalentes a homicidios Pues el mapa del mundo cambiaría totalmente Y los países más homicidas Pues serían los países europeos Y luego ciertos países del continente americano Entonces, digamos, no es sostenible La idea de que el aborto es equivalente a un homicidio Ahora, lo que tiene la gente es la libertad personal de escoger no abortar O sea, nadie se le está imponiendo, digamos, el aborto Entonces, a los 14 años yo iba a ser cura Mis padres se pararon la puerta de la casa Y dijeron que no me dejaban salir antes de ser mayor de edad Y yo, mientras tanto, redactaba una carta de dispensa Sobre ciertos votos que hay que hacer para ser sacerdote Bueno, puede que ahora el Papa Francisco arregle las cosas Sería ya una vocación tardía Pero, de verdad, es impresionante, digamos El sacrificio que hacen las personas Pues, renunciando a su sexualidad En aras, digamos, del culto religioso Es una prueba Muy fuerte Creo que la Iglesia Lo va a cambiar Pues, un hecho muy pequeño Cuando murió Fabio Hubo una misa campal en la empresa Energía Y a mí se me ocurrió comulgar Yo, dos años atrás, me había casado por matrimonio civil Es decir, el presidente del tribunal eclesiástico Decidió regañarme en público Después, unos 20 días Tidió una cita Y optó por lo más razonable Que era discutir el tema Lo discutimos Y mi último refugio fue decirle Me parezco a las mujeres católicas que planifican Y entonces La respuesta fue Sí, pero ellas no planifican en público Entonces el reproche era que yo había comulgado De manera visible Y de esa manera había, digamos, debilitado una regla Donde quien se casa por matrimonio civil Pues no tiene derecho a comulgar No estoy excomulgado No puedo comulgar, pero no estoy excomulgado Son diferencias sutiles, pero importantes Qué curioso estar esperando Sobra tiempo Eso nunca me pasa Bien ¿Otras preguntas? Bueno Quería preguntarle ¿Qué significado ¿Qué significados tienes de paz? Y Si consideras que para alcanzarla Hay siempre que llegar a acuerdos Cuando hay tanta diversidad de pensamientos Y acciones en un país como Colombia Bien Yo creo que hay diversidad muy alta en el país Y yo creo que hay Una especie de certeza de que de algún modo Se puede derrotar al otro Bueno Lo mejor sobre todo para personas que vienen de otros países Es contarles La historia que me contó Jaime Castro El exalcalde Que me precedió Me dijo la última frase del cuento Dio que yo no entendía Me dijo ¿Usted no conoce el cuento del odontólogo? Entonces yo le dije No, no lo conozco Se lo cuento Va uno Un paciente donde el odontólogo Y el odontólogo No le dice nada No lo saluda Le clava la fresa ¡Bien! Entonces el paciente Estira la mano Y agarra al odontólogo Por donde sabemos Y le dice Hagámonos pasito Entonces la primera vez Uno se ríe con esa historia Pero cuando la vuelve a oír Es una historia absolutamente trágica O sea No No se habla O sea El odontólogo podría decir No tengo anestesia Si usted tiene plata Cómprenla y se la pongo Si le duele demasiado Me hace un gesto O sea Puede abrir Ahora Supamos que el odontólogo está Bloqueado y no habla Es mudo El paciente apenas le duele Puede decirle ¡Pare! ¡Pare! Pero coge al otro Entonces lo que se da Es una especie de equilibrio negativo De fuerzas De capacidad de destrucción Mi opinión es que Ya nos hemos probado La capacidad destructiva Radicalmente Es decir Aquí no necesitamos más pruebas Que el ejército Le pueda hacer un gran daño A las FARC En cualquier momento Es cierto Que las FARC Pueden hacer un gran daño A la economía colombiana Y a la población colombiana Es cierto Entonces No insistamos En la prueba De lo que ya está aprobado En todo esto Hay complejidades Que involucran mucho El lenguaje El expresidente Uribe Claramente Libró una lucha En el lenguaje Diciendo Aquí no hay conflicto Y el presidente Santos Lo primero que hizo Fue decir Reconozco que hay Un conflicto interno Eso tiene consecuencias Jurídicas Sutiles Etcétera Digamos Eso no lo preocupa tanto Pero tiene también Consecuencias pedagógicas Entonces si a uno le dicen Hay conflicto Luego No hay conflicto Pues uno queda Con la pregunta Al fin ¿Qué? Y creo que Algo de eso Ha pasado Lo otro es Hay un principio De reciprocidad Que creo que es el que Se está tratando De construir Pero es Bien Es bien difícil Estuve en un taller En Santa Cruz Bolivia Antes de la reforma Constitucional De Bolivia Y me impactó mucho Un empresario Dijo Entre el grupo Nosotros Les dimos El voto Sobre entiendas A los indígenas Y ellos ahora Votaron por ellos mismos Sí Entonces Le conté Esa historia A John Elster Y John Elster Me dijo Mire Son la revolución francesa Los campesinos Los Los invitaron A ser parte De la nueva sociedad Y Digamos En una sola Votación Pues Se voltearon Entonces La gratitud No caracteriza El comportamiento Electoral En Guatemala La La comunidad Indígena Es mayoría Guatemala Tarde o temprano Tendrá un gobierno Indígena Pero si uno habla Con la gente En Guatemala Creen que eso Es remoto Que eso es Lejísimos Entonces No 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 se preparan Venezuela Tuvo pésimos gobiernos Por parte de los dos partidos Tradicionales A mi me han invitado Muchas veces O me habían invitado Muchas veces A que hablara mal De Chávez Y yo no Se hablaba muy poco Mal de Chávez Porque de algún modo Se habían ganado A Chávez O sea Sistemáticamente Habían hecho cosas Que conducían A un gobierno Como el de Chávez El orgullo De la gente Parecida En el físico A Chávez Lo decía todo Es decir Era el desquite Meterle Susto A esa serie De señoritos O señoritas Pues es como Un desquite Histórico Como Bien No suena el timbre Bueno Recuerdo Que La frase Es Gracias Tú también ayudaste Alrededor Sí Buenos días Profesor Espero pues Hacerla rápido Y no chocar Con la alarma Creo que sí Primero agradecerle Pues por la intervención Y viendo los datos Que usted nos mostraba Yo confirmo Yo confirmo que Existen tres Colombias Y que son muy Distantes Unas Unas De las Otras La primera Es una Colombia Súper Desarrollada Con Instituciones Sofisticadas Y hay una Última Colombia Que parece Más traída De unos pueblos De Zimbabue O de África Y en medio De ellos Una Una Colombia Que se Marcha medianamente Con las instituciones Que tienen Bien Sería fácil Preguntar Políticamente Que se puede hacer Porque seguramente La respuesta Sería el Plan Nacional de Desarrollo Que veo mucho Que pueda lograr Cerrar esa brecha Entre esas tres Colombias La pregunta es ¿Qué tanto Tiene que ver El ciudadano Como ciudadanos ¿Qué podemos hacer Para cerrar esa brecha De las tres Colombias Sabiendo que Esas tres Colombias Somos tan Diferentes Entre sí Bien Eso está relacionado Un poco Con el tipo De Tú también ayudaste Tú también ayudaste Tú también ayudaste Tú también ayudaste Bien Creo que la respuesta Se da En términos de esto Es decir Si sincronizamos Nuestros relojes Habrá solución O sea Ahí está la solución O sea Las tres Colombias Se ponen Bueno Muchísimas gracias Se hizo por primera vez Gracias.